La zona costa o la zona sierra totalmente unida, eso demuestra que hay voluntad tanto de la sociedad civil, de los empresarios, como de nuestras autoridades, que a pesar de tener diversas responsabilidades y de pertenecer a diversas tiendas políticas, no estamos mirando eso, sino más bien estamos mirando cómo hacemos prospera en nuestra región. Mire usted la lógica, si nosotros miramos el mundo, Europa, como muchos países del mundo entero, viven exclusivamente de su piso y en el caso del Perú, en el caso de ANCAS, el turismo es uno de nuestros grandes potenciales, pero también aquí invocamos a que todos sumemos que no miremos situaciones que nos van a retrasar, sino más bien que aprovechemos esta coyuntura. Al punto, noticias.